Muy buenos días, profesor. Gracias por estar de nuevo con nosotros y muchísimas gracias por haber aceptado una nueva entrevista de nuestro programa Shalom. Hoy desearemos tener su autorizada opinión acerca de la acogida de refugiados judíos en nuestro país, en la época del holocausto. Se barajan cifras, nombres, pero ¿cuál fue la realidad? Efectivamente, la pregunta casi, la respuesta va a impritar la pregunta. Se conocen cifras concretas, los 5.000 de Sandsbrief, se conocen algunos más. Pero la realidad es que hubo muchas acciones anónimas, y hubo mucha gente con nombre encubierto. Con lo cual, esto hace muy difícil la cuantificación de los efectivos judíos que entraron en España. Debieron de ser bastantes, porque el trayecto era Pirineos, Aranda de Duero, Portugal. Más o menos eran 250 los que había en Aranda de Duero. Una vez que marchaban los 250, vendrían otros 250 cifras oficiales. Este cómputo, no me atrevo yo a dar cifras, porque esto es una cuestión que no está, pero hay otras instituciones que lo hacen sin pasar por esos tamices oficiales. Con lo cual, como veremos probablemente luego, el caso de René Richman, el caso de Lisa Fitko y el caso de Embasi, que lo vamos a ver más tarde, que son casos que probablemente superen a todos esos en cuanto al número. La cuantificación es mucho más difícil. Puede ser de 50.000, 40.000, es muy difícil. Y respecto a la acogida de refugiados judíos en nuestro país, ¿existe una tradición española anterior al periodo que nos ocupa? Indudablemente, sobre todo con los sefarditas. Le voy a nombrar dos o tres ejemplos puntuales que nos marcarán muy bien, nos aleccionará muy bien. El primero es el final del siglo XIX. En 1881, el conde de Rascón, que era el embajador de España en Constantinopla, logra repatriar 51 familias, más algunas más por otras vías. Cuando los famosos pogrón de Kiev y Odessa, en 1881-82. Esta fue la primera que se conoce oficialmente. Luego, en 1917, también hay otra intervención española, que es la del cónsul general de España en Jerusalén, el duque de Terranova, Antonio La Cierva y Levi, que consigue también proteger a los judíos sefarditas de Jerusalén que iban a ser deportados a Siria por el general Jamal Pasha, un general turco. Y recientemente, y en esto va mi última investigación sobre los judíos y la Segunda República, en el año 33 y 34, hay toda una acción de los diplomáticos republicanos en la Sociedad de Naciones que logra el establecimiento en Barcelona de bastantes judíos que huían de Alemania y, por otro lado, de la Unión Soviética, de la URSS. Este es un tema que está también ahora siendo estudiado y aquí pasan figuras importantes como Marchagal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, existía una tradición, sobre todo de los sefarditas, que en la época del holocausto fue mucho más, puntos más álgidos, más candentes. Si me permite una pregunta más, ¿cómo se podría valorar la actitud de España con los judíos comparada con la de otros países europeos? Hombre, yo creo que la actitud de España fue indudablemente mucho mejor. Por ejemplo, la conferencia de Bermuda del año 43 se planteó el problema de la actuación de los aliados para evitar los campos de exterminio y las reacciones, más o menos, fueron las siguientes. Gran Bretaña se oponía porque decía que la repatriación de judíos los llevaría a las colonias de ellos, que sería a Palestina, cosa que querían evitar. Suiza los devolvía. La opinión pública norteamericana presionaba mucho a Roosevelt en el sentido de que parecerían que los norteamericanos luchaban más que por ganar la guerra por salvar a los judíos. Por tanto, comparativamente, la posición de España fue muy buena. Debiendo añadir que hay muchas actitudes anónimas de instituciones y personas que deben ser valoradas, como el caso de Envas y, por ejemplo, esta operación recientemente conocida, donde un médico español de la embajada británica salvó a muchísimos judíos de una manera anónima y desinteresada vía Pirineos, Émbasi, Redondela, Portugal. Este es un hecho que está conocido ya por un libro que he publicado muy recientemente. Le estamos agradecidos, profesor, por la claridad que ha aportado a este tema. ¿Y desearía usted añadir algo más para resumir el estado de la cuestión? Pues yo lo que, puesto que trabajo este tema, sobre todo el tema del siglo XX, España y los judíos, que debería de despolitizarse un poco el tema y ir más a los hechos concretos, eliminar un poco la carga política que esto tiene que en el fondo le da un sesgo muy especial. Y por otra parte, vuelvo a insistir en lo de antes, si bien es cierto que los diplomáticos salvaron a mucha gente, si bien es cierto que el gobierno, esta capitalización exterior debería de ser compensada con personas e instituciones anónimas. Ya cité antes el caso de René Reisman y el caso de Lisa Firco, que tuvieron una colaboración muy importante incluso con la policía española, que hizo vista... Esto es un tema que empezará ahora a investigarse con mucho más profusión. Pues una vez más, gracias, profesor, en nombre del programa Shalom.